Esta tarde en una práctica de fútbol, Edgardo Malvestiti define a su equipo titular el cual podría tener a Juan Eduardo Fierro y Esteban Elvichi Fuertes en ofensiva Mañana es importante, el domingo es importante por eso el clásico y como todos los clásicos uno quiere ganar El estratega aliste un equipo ofensivo para el clásico del norte y es que a criterio de Malvestiti, Guavirá no atacará en Guarnes Yo no creo que Guavirá venga a salir a jugar, no creo, hoy no lo creo pero bueno, si lo hace así, bueno, será un partido muy lindo En Guavirá, el presidente del club Rafael Paz confirmó que el sustituto de Claudio Chasior será Fernando Tetequirós Él va a estar mirando el partido el día domingo y el día lunes se hará cargo del primer plantel En cuanto al equipo que visitará a Sport Boy, los jugadores tienen la presión de ganar para despedir bien a su técnico para congraciarse con la hinchada, pero además porque están involucrados en la zona de descenso No presión, no motivo, porque tenemos que subir en la tabla, estamos del promedio de descenso muy abajo